Con el renacimiento de lo que es el circular, el ir, el volver, el redescubrir nuestros museos, aparecen planteos que son realmente muy necesarios para nosotros los argentinos. Entender y comprender el Grupo Madí es algo que no es fácil, no porque el grupo sea complicado, sino porque no se lo exhibe mucho, no se lo comenta, no se lo fomenta. Y en este caso tenemos una oportunidad única. Museo Nacional de Bellas Artes, ¿por qué no pensar en que Arden Queen es la trama del arte constructivo, uno de sus facilitadores y que va tejiendo con los artistas constructivos toda una trayectoria y un movimiento? Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos felices de presentar en el Museo Nacional de Bellas Artes esta muestra de Carmelo Arden Queen, que se llama Carmelo Arden Queen en la trama del arte constructivo. Es una muestra que presenta a uno de los grandes artistas del siglo XX y parte del XXI, fundador de movimientos muy importantes como el arte Madí o el movimiento Madí Internacional. La muestra, muy inteligentemente, da cuenta de su labor como artista individual, pero además de cómo él entabló vínculos y sinergias con otros artistas que adherían a los postulados, sobre todo del arte concreto. Artistas importantes como Elio Iticica, Marta Boto, Martín Blasco, Yula Kosice, están también representados en la muestra. Madí propuso formas, el trabajo sobre formas inventadas, un arte de invención que no representaba, sino que presentaba formas simples, formas geométricas, pintadas con colores planos y ceñidas, cierto, al recorte de sus marcos. También propuso formas articuladas, esculturas articuladas y transformables. Para los artistas Madí, el arte debía ser plural y lúdico. El espectador debía participar en la conformación definitiva de la obra, porque ellos consideraban que de este modo el espectador podía tomar conciencia de sus capacidades creativas. Al comenzar a recorrer, leer los textos y entender el recorrido que plantea la curadora Cristina Rossi, también van a poder reconstruir el trayecto y los derroteros de las vanguardias argentinas en los años 50 y los posteriores planteos estéticos que el artista realiza, tanto en Buenos Aires como en París, que es la ciudad en donde residió durante la etapa final de su trayectoria. Los esperamos para que recorran esta muestra, que es una oportunidad para conocer la obra de Carmelo Ardenquín, no solo de lo que fue Madí, Buenos Aires, sino también Madí, París, y de poder ponerlo en contexto de todo el trabajo con los artistas internacionales. Más información www.más 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 información www www. ¡Gracias!